En Ferrovial queremos seguir creciendo y estamos muy ilusionados por esta nueva etapa, que esperemos entusiasme también a muchos inversores. Proponemos una realización societaria acorde con el perfil de la empresa. Hoy en día la actividad internacional representa más del 80% y la valoración de la compañía está situada un 80% en nuestros activos en Norteamérica. Allí está nuestro mercado principal, pero nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Vamos a ir cotizando en Madrid al igual que aspiramos a hacerlo en Amsterdam y vamos a presentar la soliditud para poder hacerlo en Estados Unidos. Nadie dude de nuestra continuidad en España. El plan es mantener el empleo, la actividad, las inversiones y seguiremos contribuyendo fiscalmente, como siempre hemos hecho.